¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la pirámide de Donija, en el barrio de Tejueva, en Estiabuela. Y en esta ocasión nos hemos reunido con la doctora Rocío López Juambes, quien es la curadora del botánico del rollo. Bueno, esta reunión que tenemos de manera presencial se da como una tercera ya ocasión en la que nos hemos reunido, las dos primeras de manera virtual o por llamada telefónica, para hacer una serie de planteamientos en esta pirámide, que es la pirámide de aquí de la comunidad, la pirámide de Miskiagüela, porque durante décadas ha sido un monumento que ha sido literalmente ignorado. Hay una serie de elementos que se tienen que realizar en un proyecto integral en el que se plantea desde un vallado, desde una cerca viva, para delimitar, para hacer el perímetro perfectamente definido y proteger a nuestra pirámide. También se está planteando la visita de un equipo grande de alumnos de servicio social de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Arquitectura, para que vengan y desarrollen el trabajo en físico del vallado, de la cerca, de la estructuración de una especie de jardín botánico pequeño, que se daría para mantener el perímetro de nuestra pirámide. Yo soy Rocío López de Juan Vez, soy bióloga de primera formación y soy doctora en arquitectura. Nosotros nos encontramos aquí por invitación del licenciado Marcín Candelaria para hacerles una propuesta a través de servicio social de una modalidad que tiene la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Se llama Imagina, Ordena y Transforma, que es imaginar un espacio, ponerle orden y transformarlo, volverlo bonito. Donde se hace un convenio entre el solicitante, que en este caso sería la Secretaría de Cultura del municipio, y la UNAM, en el Departamento de Servicio Social. Entonces lo que estamos haciendo aquí es definiendo los objetivos y la forma de trabajo que tendremos en esa jornada. Entonces esto es lo que estamos ahorita haciendo, pero es un problema que no es de una sola naturaleza, como dice el licenciado, es una de múltiples facetas. Tenemos una parte que es la que nos trae, la parte cultural, que es la pirámide en sí, que tiene una serie de problemas a los cuales indicaríamos a las personas, tanto de arqueología como restauración, que son nuestros maestros, a que dieran su opinión y ver qué se puede hacer. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el tanteón de Tashguadá, en la espalda de la pirámide. La pirámide se llama Donijá. La pirámide fue hecha en el año de 1455 después de Cristo por las tres culturas, los toltecas, los mexicas y los otomíes. La pirámide se llama Donijá, que Donijá en el comí significa iglesia vieja. Gracias. Agradecemos a don Aristeo la introducción. Nuevamente nos referimos a la visita que tuvimos por expertas y expertos de la UNAM, el equipo encabezado por la doctora Rocío López, quien nos ratifica precisamente que esta es una pirámide prehispánica que todavía conserva aplanado original de esa época y que para ella es una pirámide sui generis, única. Dice que en su trayectoria, en su experiencia, siempre se buscó que los panteones, que los cementerios, estuvieran en tierra cristiana, en tierra católica. Y es por ello que ningún panteón se ubica en sitios donde existieron las pirámides. Esta es la única pirámide que está al interior de un cementerio. Además nos señala que tenemos que actuar de manera importante en dos aspectos. Como podrán ver, tenemos hierbas, tenemos vegetación, que ya está saliendo tanto por las grietas intermedias como la parte superior de la pirámide en todos los costados de la pirámide que van generando que se vaya aflojando el acomodado que tiene la pirámide y que penetre la humedad y pudiera caer, que pudiera caerse, colapsarse. Tenemos riesgo de ello. Aquí está nuestra directora de obras, más o menos es lo que estoy tratando de explicar, directora. Entonces se va a traer un equipo de la UNAM. Vamos a trabajar con las escuelas también de aquí de la región. Vamos a invitar a la comunidad, que es muy importante. Y vamos primero a secar esta vegetación y después arrancarla de manera muy cuidadosa de acuerdo a las indicaciones que nos den. Segundo, se va a establecer un medio murete que ya ha sido, de alguna manera han quitado piedras que fueron, nos decía aquí don Aristeo, talladas por nuestros antepasados, ¿no don Aristeo? Por nuestros ancestros. Tallaron la piedra china, la piedra volcánica. Pues se va a rescatar esa piedra volcánica, se va a construir medio murete y se va a aprovechar para realizar un jardín botánico con todas las especies que tenemos nosotros. Y pues va a quedar como un sitio importante. Vamos a rescatar, vamos a preservar esta pirámide. Para nosotros es la riqueza o una de las riquezas arquitectónicas más significativas que tenemos en el municipio. Y pues también ahí vamos a aprovechar para solicitar a quienes tienen bajo su propiedad la iglesia de Hacienda Vieja. Vamos a pedir que hagan una donación a la comunidad, al pueblo, no al gobierno. Nosotros como gobierno vamos pasando una donación a la comunidad para construir un espacio de arte, de encuentro comunitario en esa iglesia de Hacienda Vieja. Pues es lo que estamos haciendo. Se encuentra presente la directora de Ecología, nuestro equipo de asesores, don Aristeo, la directora de Aras y nuestro cabildo. Y es bien importante, reitero, que la comunidad se vaya sumando a este proyecto que estamos iniciando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.